Mix Sonido reggaetón Janel Mix Llamas a la rotten Un beso con un aro Reggaetón Embalaste Me dejaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo, pensado de mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice, a ti te quiero. Llora, nena, llora, llora, mi tema como son las cosas, llora, nena, llora, llora, ay, dime tú que te pide ahora, llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola, llora, nena, llora, llora, a mí, y este cuento no pase igual. Me quise maquiar mis monstruos, fuera mi vida, ma, me quise maquiar las estrellas, para poder, con esta dobleza a tiempo, el suelo, por el piso, ma, me levantó las manos de ella, tú me dejaste, ella 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 me dejaste, tú me dejaste, ella 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 me dejaste, ella